Música Con las palmas Música 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 Ha nacido en un forma rebelde Que hirió bien Yo quisiera poner a tus pies Algo me siente que nada se doy Las tuyas aves que soy tu redor Y como seotas que un viejo maño No, o, 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 o ¡Dé! No, orfezca ya por loкая Comida ¡Dé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!